El día está pasando Estamos mirando El día está pasando Estamos mirando Cristo viene pronto Jesús Cristo viene pronto El día está pasando Estamos mirando El día está pasando Estamos mirando Que Jehová quiere viene pronto Nuestro Dios viene pronto Todas las profecías Ya cumplidas Porque seguimos observando en el mundo Cristo viene pronto El día está pasando El día está pasando Estamos mirando El día está pasando Estamos mirando Dios mío Perdóname por lo que hice mal Por lo que hice mal Mi Dios me escucha Oh, soy un pecador Oh, soy un pecador El día está pasando El día está pasando Estamos mirando Estamos mirando Estamos mirando Estamos mirando Estamos mirando